Que yo no quiero a esa mujer, yo quiero una que me quiera Que yo no quiero a esa mujer, yo quiero una que me quiera, me haga sentir feliz Su Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. El viernes no pude entrevistarte, pero quisiera que quedara constancia de esa gran labor que habéis hecho. Recuerdo hace poquito me comentabas, Trini, un año, el primer año me preguntaste qué pasaba el año siguiente, tercer año consecutivo. Eso fue en febrero de 2011, que me preguntaste al lado de la sardina y el año que viene, digo, no, 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 el año que viene otra comisión. De hecho, nombramos a otra y dimitieron. Ayudé al ayuntamiento, a Ibrahim el año pasado y este año, pues hoy un año más. Y aparte de Conchi y yo y el resto de la comisión, quisiera darle las gracias a Ibrahim. Él ha sido, no sé si yo soy su mano derecha o él es mi mano derecha, pero entre los dos se ha hecho el carnaval. Él ha contratado muchísima gente, ha dado facilidades, muchas horas que le ha dedicado él y su equipo, que me ha evitado a mí dejar el banco de trabajo para dedicarme al carnaval. Jesús, precisamente te quería preguntar sobre eso. El primer año que se hacía Saga La Drag era un escándalo en Los Gigantes. Ya siempre se espera, o sea, ya la gente lo ha aceptado mucho. Y otro también es, mañana en Secoso escucho, todas las comparsas que van a venir, todos los grupos que van a venir, han traído lo mejor de nuestra isla. Sí, la verdad es que la gente quiere venir a nuestro carnaval. Si tuviese un presupuesto ilimitado, tendría un costo casi tan grande como el de Santa Cruz. Es una pasada como la gente quiere venir para acá. Hay mucha gente que se ha ofrecido venir gratis, solo pagándoles el autobús. Pero es que les he dicho, mira, no tengo más dinero. O sea, es que no puedo. De hecho, tenemos 15 guaguas que nos vienen con 15 grupos para acá. El costo es inmenso. Y es una preciosidad tener tanta gente vestida, disfrazada, con esos uniformes, con esas galas increíbles que quieran estar tan lejos de Santa Cruz. Disfrutamos de esa gala. Desde aquí, por cierto, enhorabuena a esa chica, la representación, si no me equivoco, de Tiendas Verdes. Pazar Verde, Inmobiliaria Verde, Naluf y Karaoke Tropical. Y disfrutamos anoche de esa gala drag. Y quisiéramos que hoy nos contaras un poquito de esta fiesta blanca, que yo creo que fue innovación vuestra, pero que ha tenido una gran aceptación. Sí, la intentamos hacer el 2011 y nos cayó un palo de agua que no pudo ser. El año pasado lo hicimos, un poco quizás larga, fueron 10 horas, este año está más reducido. Y esperemos que la gente venga, se disfrace de blanco o venga de blanco y disfrute. Aquí es solo disfrutar, pasarlo bien, con un disfraz y ver a los amigos y para adelante, no hay más. Jesús, me enterabas un poquito también, este año tenemos un cambio en ese recorrido, si no me equivoco. Quisiera también desde aquí a Hortensia García, a todo su equipo, a la policía local de Santiago del Teide, creo que hacen una labor inmediable porque nuestra seguridad depende de ello. ¿Ese cambio de recorrido nos podrías contar si es por el hecho de seguridad, si es por el hecho de disfrutar mejor de ese coso? Es todo. O sea, es desde que cuando el carnaval era pequeñito, bajabas por la flor de Pascua, cuatro comparsas, dos personas más, pues resulta que duraba media hora, perfecto, no había ningún problema. Ya el año pasado, por el sistema que utilizábamos, se quedaron ahí detrás más de 500 personas bloqueadas dos horas. Eso no podemos permitirlo. Hubo muchas quejas, entonces la única manera es entrar y salir de los gigantes como si fuese un coche. Y entonces ahí evitamos, el que se quiera quedar, que venga a la plaza. Y el que quiera irse, tiene el camino abierto para irse. La seguridad es completa, no habrá ningún problema. Sé que hay gente que dice que estamos rompiendo los moldes, la historia, pero es necesario. O sea, o modificas o nos colapsamos. Y ya está bien de colapsarse dos, tres años. Es ya hacerlo mejor, moderno, porque esto ya no es el carnavalito de dos familias. Sí. Es un carnaval de miles de personas que se tiene que adaptar a la modernidad. Y punto. Jesús, solo me queda darte ese momentito. Yo creo que hay muchas empresas colaboradoras, mucha gente del municipio que se implica. Sería el momento de agradecerle. No sabemos que pieza clave usted y Conchi, por supuesto, que estáis ahí al pie del cañón, que no dejáis que esta fiesta caiga, que no dejáis que pase de largo, pero sin duda contáis con muchísima gente a vuestro lado, ¿no? Por supuesto. Yo ya en la gala de la elección de la reina, antes del nombramiento, tuve un pequeño discurso en el que agradecí todo el apoyo. De hecho, los comercios, empresas, hoteles de la zona son el 50% del presupuesto. Sin ellos no se puede hacer. Sin ellos volvemos a los años 80, en el que eran dos comparsas y dos personas detrás. Eso es nuestra labor, recoger ese dinero, pero es agradecimiento hacia ellos, que sin ellos no sería lo mismo. ¿2014? Contamos con ustedes, por supuesto, ¿no? Además, tenemos nuestras cámaras delante para que quede constancia. No, ya son tres años seguidos, cinco en total. Sé que esto es trillado. No es imposible hacer un carnaval. Es como ir a Santa Cruz en coche. Sabes que te vas a dar un tiempo para llegar, que hay otras cosas alrededor, que las esquivas, que te apoyan y tal, pero yo necesito ya otro tiempo, otras cosas. He dejado el tenis seis meses para dedicarme a esto. Y no, hay otra gente que tiene que entrar, hay voluntarios y tienen que hacerlo. O sea, no puedo estar. Yo he agradecido a todo el mundo y yo colaboraré. Si hay que echar ocho horas de kiosco, allí estaré. Pero yo no puedo estar pendiente 24 horas tomando decisiones para arriba, para abajo. O sea, hay otra gente más joven que lo pueden hacer seguro. Doy constancia que seguro que encontraremos en el 2014 a Jesús al pie del cañón. Jesús, desde el Grupo Radio Televisión Gigante, quiero aprovechar este momento para darte las gracias, porque sin duda nos habéis puesto todas las facilidades para venir estos días a grabar aquí. Gracias por contar con nosotros y gracias, por supuesto, por atendernos tan amablemente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir, por grabarlo y darnos publicidad. Con el presidente, con el presidente de este carnaval 2013, disponemos ya a emplazarnos a la plaza, porque vamos a disfrutar de esta fiesta blanca 2013. Y nos acompaña, nada más llegar, lo hemos secuestrado saliendo del coche, Michael Jiménez, sin una actuación estelar de hoy de la noche. Michael, nuevamente nueva fiesta y nuevamente cuentan contigo. Sí, la verdad que encantado, encantado de estar aquí. Ya por tercer año en esta fiesta blanca, me parece una fiesta, una idea estupenda, aquí en el carnaval de los gigantes, que haya una fiesta de día, sí, porque la gente lo reclama. Mucha gente me pregunta, oye, pero por la noche, mucha gente no quiere venir, quiere venir por el día. Entonces, es una opción, una idea muy buena, que cada vez se está viendo los resultados aquí en el carnaval de los gigantes. Michael, sin duda sabemos, más bien tu estilo es, cantas de todo, lo sabemos, pero te vas por la ranchera, ¿no? Por algo mexicano, pero hoy más bien es punto cubano, más bien nos vas a sorprender con ese tema, ¿no? Sí, bueno, la música mexicana es una cosa que a mí me ha gustado toda la vida. Tengo un disco ahí que grabé en el 2011, y está todavía ahí bien, se vende bien. Lo que pasa es que ahora, digamos, que yo siempre he hecho música bailable, tanto en orquestas con las que he estado, hasta ahora mismo, pues, grabando ya un nuevo CD, un CD todo de música bailable, ya se está grabando en el estudio, con algunos temas de salsa, digamos que este estilo de música latina es lo primero que yo he tenido. Lo de México ha sido un laxus ahí que he grabado un disco porque me apetecía, pero claro, sabes que el músico siempre está inventando. Michael, que reside, si no me equivoco, en Guía de Isora, pero que nosotros hemos adoptado en Santiago del Teide, y que siempre, artista conocido, muy reconocido, tanto aquí como fuera, lleva nuestro nombre por todas las actuaciones. Lleva ahí el verano, ya estamos contratados para muchísimas galas, vas a disfrutar de muchísimas fiestas, ¿no? Sí, bueno, todas las fiestas de aquí, de toda la zona nuestra, principalmente, alguna cosa en el norte, luego, terminando el disco, tengo alguna cosa de promoción con el disco, también canto en salas de fiestas y en locales, en fin, que todo el año está uno liadísimo, liadísimo con esto. Anótanos en esa agenda, te esperamos en el estudio cuando saques ese trabajo nuestro. Michael, como siempre, desde el Grupo Radio y Televisión Gigante, muchísimas gracias por atendernos tan amablemente. Muchísimas gracias a ustedes, a mi primo Manolo Jiménez, un abrazo, siempre lo tengo presente. Y bueno, cuando termine el disco, pues, iremos por la radio para presentar un poquito los temas y hablar un poquito. Gracias, gracias a todos. Con esas palabras de Michael, yo creo que sí, como escuchan esas primeras notas, comienza esta fiesta en blanco aquí en la Plaza Bugambille de los Gigantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!